Jesús García, que se escuchen los aplausos muy fuertes, reciben su reconocimiento y una tarde como estímulo para que continúe con este gran esfuerzo y este gran resultado. Un fuerte aplauso para Guadalupe Mayoray. Queremos reconocerle a la voz también de sus maestros, vamos a invitar al director de la escuela primaria, Jesús García, donde estudia Guadalupe, profesor Raúl Vizcarra Díaz, que también recibe su reconocimiento. Felicidades, profesor, felicidades a la escuela Jesús García. Asimismo, felicitamos a la profesora Griselda Ileana Zatarán-Juón, maestra de sexto grado de la escuela primaria Jesús García. Un fuerte aplauso a la maestra. Felicidades, profesora de Guadalupe Mayoray I. Un fuerte aplauso para la alumna, para sus profesores, quienes la invitaron para obtener este gran triunfo. Que se escuche el aplauso para la escuela primaria Jesús García. Gracias, profesora de Guadalupe Mayoray Ileana Zatarán-Juón.